El amor propio es uno de los pilares fundamentales para el bienestar emocional y mental. Se trata de la capacidad de reconocerse, valorarse y aceptarse tal y como uno es. Es entender que aunque la vida nos presenta desafíos, nuestra dignidad y valía no está en juego. Cada persona tiene amor propio, se protege, se cuida y se da el espacio necesario para poder crecer. Sin embargo, mantener ese amor propio puede ser complicado, especialmente después de una separación amorosa. Las rupturas pueden estar llenas de dolor, tristeza y en ocasiones de una sensación de pérdida de identidad. Es fácil caer en la tentación de pensar de que hemos fallado, de que no somos los suficientes o de que nuestra felicidad estaba atada a esa relación. Superar una separación requiere un proceso de duelo, donde las emociones se viven de manera intensa. Aceptar que algo terminó es el primer paso para sanar, pero también es crucial recordar que una relación no define todo lo que somos. Nuestra valía no se resume en estar en pareja o no. El amor propio es el refugio interno que nos recuerda que somos suficientes, incluso cuando perdemos algo o a alguien. Superar una ruptura no es un camino fácil, pero con tiempo, paciencia y una atención constante a nuestro bienestar, es posible emerger más fuertes, más sabios y más conectados con nosotros mismos.